Testigo del amor de Dios Reflejo de la Trinidad Lugar donde nace la vida Donde todos tienen su lugar Testigo del amor de Dios Reflejo de la Trinidad Lugar donde nace la vida Donde todos tienen su lugar Es la familia Fuente viva de alegría Una aventura de retos grandes Y luchas cada día Es la familia Fuente viva de alegría Una aventura de retos grandes Y luchas cada día En donde puedo ser quien soy Allí no hace falta la aflicción La familia educa en el vivir En negarse así por los demás En pequeños gestos de servir Se prepara el hombre para amar La familia educa en el vivir En negarse así por los demás En pequeños gestos de servir Se prepara el hombre para amar ¡Gracias! ¡Gracias! En los grandes luchas Cada día Nuestra familia Fuente riva De alegría En lo más grande A la humanidad Nuestra familia Fuente riva De alegría En los grandes luchas Cada día En la familia Fuente riva De alegría En lo más grande Que no vayas A la humanidad No vayas 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 No vayas